Fuertes enfrentamientos en Charlotte, la ciudad se convierte en el escenario de violentas protestas contra la policía, tras la muerte de otro afroamericano. Los siniestros planes del verdugo de los indocumentados, el alguacil Joe Arpaio en exclusiva nos revela lo que pasaría si gana Donald Trump. Por la tierra de la muerte, el siguiente paso puede ser el último, por la sierra michoacana en busca del tesoro más preciado de los narcotraficantes. Hillary Clinton ya tiene su propio corrido, don Chente Fernández se lo compone, asegura que con ella tendremos puente y no muro fronterizo. Necesito ayuda. Hombre al borde de un colapso nervioso, tras ser víctima de la violencia de su esposa, suelta la lengua y lo que afirma es escalofriante. Yo quiero justicia. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América, esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Los saluda Adriana Yáñez, en reemplazo de mi compañero Pedro Ferriz. Comenzamos con las imágenes de la violenta protesta en Charlotte, Carolina del Norte. Ya van dos noches que la ciudad está sumida en la anarquía que ya provocó al menos una persona muerta tras recibir un disparo, al parecer de otro manifestante. La policía intenta dispersar a la multitud con gases lacrimógenos. Las autoridades están arrestando a varios de los participantes. Algunos de ellos portaban carteles en los que se lee, sin justicia no hay paz, paren de matarnos. El episodio ocurre cerca del complejo de apartamentos donde murió el afroamericano Keith Lamont Scott a manos de la policía. Esto ocurre a pocas horas de que los manifestantes se tomaran una autopista y desataran el caos. Abel Álvarez nos tiene el recuento de lo que se vivió. Adelante, Abel. Solo era cuestión de tiempo para que estallara la violencia y la anarquía, tras varios incidentes en los que afroamericanos han muerto a manos de la policía. Una autopista en Charlotte, Carolina del Norte, fue bloqueada y los manifestantes se enfrentaron con la policía después de que agentes mataran a Keith Lamont Scott, que según el informe oficial, tenía un arma de fuego cuando se acercaron a él en un estacionamiento de un complejo de apartamentos. La policía usó granadas lacrimógenas en un intento de dispersar a la multitud enojada que lanzaba piedras y botellas. Dos agentes resultaron heridos, uno de ellos en la cabeza y debió ser hospitalizado. La muerte de Keith Lamont Scott ocurrió cuando los agentes estaban en búsqueda de un sospechoso con una orden de detención pendiente y vieron a Scott salir de su vehículo con un arma de fuego, según el departamento. Pero la familia y los manifestantes afirman que la víctima no estaba armada y que solo sostenía un libro mientras esperaba que su hijo saliera de la escuela. El oficial que causó la muerte fue identificado como Brent Levinson. Ha sido suspendido mientras concluye la investigación. Esta muerte ocurre en medio de un intenso debate nacional sobre el exceso de fuerza de la policía que ha provocado la muerte de varias personas afroamericanas. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. La muerte de afroamericanos como resultado de la brutalidad policial fue tocado por los candidatos a la presidencia. Por primera vez, el republicano Donald Trump criticó a los agentes por su forma de actuar y en especial a la oficial que disparó contra Terrence Crutcher en Tulsa, Oklahoma. Según el magnate, la víctima hizo lo que le dijeron. Tengo un gran respeto por la policía, pero tienen que ser mejores oficiales, aseguró durante una reunión en Cleveland, Ohio. Y por su parte, Hillary Clinton calificó las acciones de la policía como intolerables. Dos nombres más se añaden a la lista de los afroamericanos muertos por agentes, afirmó la candidata demócrata a la presidencia a referirse a las muertes en Tulsa, Oklahoma y en Charlotte, Carolina del Norte. Los comentarios fueron hechos durante una reunión en Orlando, Florida. Sin duda, las reacciones de ambos candidatos están siendo seguidas por millones de estadounidenses que aún no se deciden por quién votar. Carlos Vázquez nos dice cuáles son los estados claves para ganar la Casa Blanca. Adelante, Carlos, con tu informe. Se va cerrando el margen de la contienda electoral y se intensifica la lucha entre Hillary Clinton y Donald Trump. La pelea se ha intensificado especialmente en los estados claves de Florida y Ohio, estados que en las últimas cinco elecciones fueron decisivos para elegir al próximo presidente. La candidata demócrata se encuentra en Florida, estado en el que Donald Trump le lleva una ventaja de cuatro puntos de acuerdo a la agencia Reuters y que en las dos elecciones pasadas votó a favor de los demócratas. El republicano también lleva un ritmo intenso haciendo campaña en Ohio, donde hace unos días se encontraba a la delantera, pero Clinton ahora le lleva tres puntos. El constante cambio a favor de uno y otro candidato ha hecho difícil predecir quién ganará estos dos estados claves. Pero lo que sí es cierto es que Hillary Clinton ya no lleva una holgada ventaja como lo hacía meses atrás. La agencia Reuters estima que como van las cosas, Clinton podría ganar la presidencia, pero solo por un margen de 14 votos electorales. Hace unos meses se predecía que la demócrata ganaría por más de 100. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. Sin duda alguna, cada quien tiene sus seguidores. En Arizona, el alguacil Joe Arpaio es un fiel amigo de Donald Trump. En exclusiva nos dice lo que le espera a los inmigrantes si gana el republicano. Pasamos con Lili Antonini, que nos tiene el informe. El polémico alguacil del condado Maricopa de Arizona, Joe Arpaio, volvió a la carga contra los indocumentados, al asegurar que cuando cruzan la frontera vienen cargados con drogas. Hay una conexión entre la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Algunos no tienen que pagarle a los coyotes el dinero, solo les enviaran los drogas. Estas fuertes acusaciones recuerdan las afirmaciones hechas por el candidato republicano Donald Trump acerca de que los inmigrantes son narcotraficantes. Precisamente la retórica de odio del magnate racista es apoyada por el verdugo de los indocumentados. Por supuesto, la construcción del muro fronterizo propuesto por Donald Trump también es apoyada por Joe Arpaio. Pero ahora se le ocurrió algo más. No hay duda de la postura de Joe Arpaio a favor de Donald Trump. Muchos temen que de ganar la presidencia republicano la situación sería caótica para miles de inmigrantes en este estado. En Phoenix, Arizona, Lili Antonini, Noticiero, cierre de edición. Gracias, Lili. Ahora nos vamos hasta Nueva York, donde las autoridades han iniciado una intensa cacería para dar con dos sospechosos de haber colaborado con Ahmad Rahami. Ese día pidieron la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos hombres que sacaron el artefacto explosivo, una olla de presión de una maleta que luego abandonaron. Viajamos hasta Guatemala, donde las autoridades lograron descubrir a tiempo los macabros planes del Gruñón. Lo que preparaba el asesino podría haber llenado de sangre al país entero, como nos afirma Henry Morales. Ese es el temible y despiadado pandillero de la Mara Salvatrucha, el Gruñón, que se escapó de una cárcel de alta peligrosidad de Guatemala hace unos días y la policía en un golpe de suerte lo recapturó antes que cometiera una terrible masacre. Hoy ha sido recapturado por la Policía Nacional Civil cuando pretendía realizar un ataque armado en contra de integrantes de la Mara 18. El historial delictivo del Gruñón está escrito con sangre. Desde que entró a formar filas en la Mara Salvatrucha, ha cometido múltiples asesinatos. Al momento que la policía recapturó al sanguinario Gruñón, lo acompañaban esos dos compinchas formando el trío que cometería el crimen. Los agentes tenían tiempo de seguir sus huellas y finalmente cayeron. Si la policía no hubiera capturado al peligroso pandillero, el Gruñón y sus cómplices, a esta hora muchos familiares estarían llorando la muerte de sus seres queridos caídos por sus balas asesinas. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales. Cierre de edición. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de edición. Al regresar, el peligroso viaje por la ruta del narcotráfico. Lo que encontramos fue muerte y destrucción. Además, el espectro de la joven Montserrat, quien murió atropellada recorre las calles de la Ciudad de México. También el último éxito de don Vicente Fernández, el corrido de Hillary Clinton. Más adelante, el testimonio desgarrador de un hombre víctima de violencia doméstica. Él está al borde de un colapso nervioso. Señores de la comunidad inmigrante en Texas, está conmocionada al conocerse los detalles del cruel asesinato de un hondureño a manos de mexicanos. Los criminales son los hermanos Eduardo Joel y Fernando Luna. Según informes, se asesinaron y luego decapitaron al hondureño José Rodríguez Falacios. El cuerpo de la víctima apareció flotando en la playa de la isla, al sur del estado. El crimen ocurrió en marzo del año pasado, cuando uno de ellos era parte de la patrulla fronteriza. Y nos vamos hasta México, a la Sierra Michoacana. Nuestras cámaras ingresaron a la peligrosa zona junto a las fuerzas federales. Oscar Pantoja realizó el arriesgado recorrido y nos informa. El recorrido fue largo, por aire. Y tierra. Así entraron las fuerzas federales mexicanas a la Sierra Michoacana, la tierra de nadie, donde en cualquier momento podría ocurrir un enfrentamiento. Tras varias gestiones, permitieron a Sierra de Edición acompañarlos a buscar el oro verde de los cárteles, los plantios de marihuana, que han hecho famosa a esta región. El camino fue difícil y peligroso. En cualquier momento pudiera sorprendernos la muerte, porque es fácil esconderse y emboscar al enemigo. Por suerte, hoy no lo hicieron. Pero pudimos ser testigos de la violencia que aquí se vive. Es común encontrar en las calles de algunos pueblos cuerpos desmembrados, otros decapitados y algunos calcinados. El procurador de Michoacán asegura que la culpa es por el surgimiento de nuevos grupos armados que quieren estas tierras. Es como consecuencia también de estos acomodos. Llegar hasta aquí fue agotador, pero lo logramos. Nuestro destino fueron los plantios de marihuana, que inmediatamente las fuerzas federales destruyeron. Sin duda fue un fuerte golpe al narcotráfico, la destrucción de plantios de marihuana. Pero es solo eso, un golpe y no el fin del crimen organizado. La guerra continúa y lo peor es que se recrudece con el paso de los días. Desde Morelia, Michoacán, México, Oscar Pantoja II, Noticiero Cierre de Edición. Gracias, Oscar. Y se estremece México y el mundo tras el cruel asesinato de la sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Víctor Blasquez nos tiene en la crónica de los hechos y el sangriento final. Adelante, Víctor, con tu informe. A la española María Villar Galá, hace 39 años, los criminales ya la tenían en la mira. El pasado 13 de septiembre esperaban que saliera de su trabajo la multinacional IBM, donde ella era una alta ejecutiva y fue entonces que la secuestraron. Sus captores la llevaron al menos dos cajeros automáticos para robarle todo el dinero posible. Un día después, los delincuentes hicieron contacto con su familia. Sabían que tenía dinero. Era sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. La familia respondió con un rescate, pero aún así, la asesinaron y arrojaron su cuerpo a un canal del municipio de Santiago Tianquistengo, en Toluca, Estado de México. Se presume que fue asfixiada. Para el investigador de seguridad nacional Raúl Benítez, las autoridades mexicanas no fueron capaces de evitar esta tragedia. Todo esto nos lleva a una cadena de cuestiones tremendas para la reflexión sobre la seguridad en la Ciudad de México, sobre la seguridad en el país y sobre la falta de control que tienen las autoridades de las bandas de secuestro en el país y del crimen organizado en general. A nivel internacional, este asesinato dejó una mancha más en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero también da cuenta de que nadie está a salvo de las bandas criminales que has hecho en el país. Desde la Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierre de Edición. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, el fantasma que recorre las principales calles de la Ciudad de México. Dicen que es el de la joven Montserrat. Además, el corrido de Hillary, para que no se olvide de los latinos cuando llegue a la presidencia de los Estados Unidos. También, en exclusiva, el infierno que vive un hombre víctima de la violencia doméstica. Él tiene miedo de morir. Señores, y en una de las principales calles de la Ciudad de México, apareció el fantasma de una niña. ¿Cierto o falso? Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia tienen a muchos aterrorizados. Nos vamos con José Luis Muñoz para que nos amplíe. Esa es la aterradora aparición de lo que se cree. Es un fantasma que fue grabado por presuntas cámaras de seguridad en Paseo de la Reforma en la madrugada del domingo. El video se difundió por internet y de inmediato hubo quienes decían que se trataba de algún espíritu que quedó penando en este lugar. La evidente Lisette está segura de que se trata de la joven Montserrat, quien el año pasado fue atropellada en esta avenida. Es una persona más o menos como de unos 20 o 25 años más o menos. Y yo refiero nuevamente en que puede ser el espíritu de la muchacha que fue atropellada, porque esos eran sus rumbos de ella. A pesar de lo visto, no a todos convenció esta fantasmal aparición. Este es el lugar de la aparición que se muestra en el video. Pero las cámaras de seguridad no coinciden con las imágenes que se difundieron e investigamos por qué. Las cámaras se encuentran en lo alto y el video mostrado se aprecian imágenes desde tierra. Pero cierto o no, muy pocos quisieran encontrarse con este espectro que deambula en pleno centro de la ciudad. José Luis Muñoz, Noticiero, cierre de edición. Bueno, Texas no solo es el peor estado para los inmigrantes, sino que es el peor para los trabajadores. El estado está liderando una demanda contra el presidente Barack Obama por una nueva norma que haría que millones de trabajadores califiquen para recibir pago de horas extra. La medida que entrará en vigor el 1 de diciembre duplicaría el límite salarial de 455 a la semana a 913. Eso es lo que le molesta a Texas y a 21 estados más. Y una demostración de que el voto de los latinos es clave es que Hillary Clinton se aseguró de tener su propio corrido. Y nada más y nada menos que el de Don Chente Fernández, el charro de buen titán. Romy de Frías nos tiene el reportaje. Queridos hermanos, su voz es su voto. Juntos se puede. Con este mensaje inicia el corrido de Vicente Fernández, dedicado a la candidata demócrata Hillary Clinton. El cantante de rancheras dejó a un lado su retiro de los escenarios y regresó al estudio para grabar este tema como parte del movimiento Latino Victory Project. Que va a ayudar mucho. A que la gente salga a votar, vea. Giselle Bravo, locutora de la Qué Buena en Los Ángeles, California, nos dice que los motivó a tocar este tema dos veces el día de hoy. Que un ícono como Vicente Fernández mande ese mensaje, como que de cierta forma también les manda ese mensaje a la gente de que sí es importante que salgan a votar, ¿no? Que pueden hacer la diferencia. Siempre tendremos un puente. Al final del video, Chente le dedica unas palabras a la candidata. Señora Clinton, estoy aquí para pedirle que cuando llegue a la presidencia no se olvide de todos mis hermanos mexicanos y latinoamericanos. Y bueno, en raras ocasiones el famoso cantante habla de política, pero esta vez de forma indirecta también habló de Donald Trump diciendo que a su pueblo le dolió que le hicieran esa ofensa. Esa está la información que les tengo. Romy de Frías, Noticiero Cierre de Edición. Señores, no se vayan. Aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, un hombre desesperado habla ante nuestras cámaras. Dice que es víctima de su esposa y teme morir. Siempre se habla de la violencia contra las mujeres. Pero, ¿qué pasa cuando un hombre es el blanco del maltrato? Encontramos un caso en California y lo que descubrimos fue aterrador. Rosa María Orbex se reunió con la víctima y nos cuenta. Necesito ayuda, necesito ayuda. Ocultando su identidad por temor, este hombre asegura fue víctima de violencia doméstica. En exclusiva para Cierre de Edición habló sobre las amenazas de muerte, golpizas físicas y psicológicas a manos de quien decía amarlo, su propia mujer. Pero a raíz del golpe yo dejé de escuchar por este lado. La relación duró cinco años. El conflicto comenzó cuando su pareja comenzó a beber descontroladamente. Y cuando lo hacía, se convertía, según sus palabras, en un monstruo que quería matarlo. Lo que tuviera en la mano era instrumento de agresión, de golpe, a donde fuera. Me agarró de los testículos, me jaló muy fuerte y me lastimó mucho. Estuve como tres semanas enfermo. Ambos compartían negocios que estaban a nombre de ella, porque él es indocumentado. Al llegar los conflictos, la mujer lo dejó en la ruina. Económicamente me dejó mal, porque me quedé sin trabajo. Yo vivía de eso. Se convierte como en una grave enfermedad. Sí, se convierte en una adicción. Es cierto, esto es una gran verdad y lo digo yo, lo puedo jurar entre cualquier instancia. Yo me sentía ya adicto a la violencia. Rara vez los hombres rompen el silencio. Sin embargo, no fue hasta que se vio a las puertas de la muerte y decidió llamar a la policía y entablar una demanda. Yo quiero justicia, solo justicia. Que la ley de este país en cual yo creo firmemente que existe la ley, le dé el castigo que merece. Soy Rosa María Orbach, Noticiero, cierre de edición. Así es, esta noche en Rica Famosa Latina, Andrea y Luz Selva se reunieron para resolver unas diferencias, pero mañana Luz Selva seguirá pagando las consecuencias de hablar de más. No se puede perder Rica Famosa Latina. Los esperamos mañana a las 7 p.m. en 6 Centro, aquí por supuesto en Estrella TV. Y nuestra pregunta de hoy en Twitter fue, ¿cree usted que el corrido de Vicente Fernández le va a traer más votos latinos a Hillary Clinton? 76% contestaron sí, 24% contestaron no. Y precisamente para el final los dejamos con el corrido de don Chente Fernández que le dedicó a Hillary Clinton. Buenas noches a todos. Bye bye. Muy orgulloso por eso, y te recuerdo mi hermano, tenemos que ir de la mano hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado. ¡Vamos familia importante que siempre va pa' delante! Mi libertad, mis derechos, con gilaricia y respeto, con ella de presidente siempre tendremos un puente. A mi pueblo le dolió que alguien hiciera un ofendor.